Segunda hora en Ciudad Humana, 28 grados la temperatura, ya parece una primavera veraniega, te digo, le gusta a la gente, ya se metió alguna pileta. ¿Hizo piletita este fin de semana? No, a usted no le estoy hablando. Ah, ah, hizo piletita el fin de semana. Yo todavía no, no hice piletita el fin de semana, pero usted hizo, ¿qué haces? Sí, de lavado de platos. Ah, lavado de platos. Bueno, por eso. Platos, platos. El refriega. Ya tenemos entrevistado, nosotros es un orgullo tenerlo de vuelta en el programa. Está la invitación para que se venga acá al estudio y charlar de estos grandes eventos que organiza, en este caso, Designers de Ezequiel 40. Va a ser hoy a las 19 horas en el Centro Cultural San Martín. Está en línea Alejandro Viñas, que está en el medio del armado y con mucho orgullo y le damos las gracias, nos atiende. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Carlos y Adrián te saludamos. ¿Cómo andan, chicos? Hola. ¿Cómo andan? Bien, acá con todos los preparativos. Bueno, contanos en qué andan esos preparativos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que vamos a ver hoy mismo. Bueno, y finalmente presentamos el proyecto que nació en pandemia que se llama Proyecto OTS. OTS. Es, claro, es un proyecto que se basa en la, en el diseño de chaquetería y tapados en cuero vegetal. Un cuero que se hace con la fibra del ananá, con la fibra del cactus, con la fibra del mosto de la uva. Una cosa curiosa que acá recién está entrando Argentina, se desarrolla en otros países y nosotros lo que hicimos fue, bueno, empezar a investigar esto, cómo lo hacen en otros países y empezar a decir, bueno, a ver, qué aporte le podemos dar al diseño, a la moda, logrando reducir un poco la huella de carbono, es decir, la huella ecológica, es decir, el maltrato animal, la no utilización de pieles y de cueros animales e ir por la alternativa de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, así nací. Ahí se nos fue. Hola. Hola, hola, sí. Ahora sí. La alternativa de las plantas, ¿nos decías? Claro, bueno, que claro, la idea es, digamos, empezar a reemplazar lo que es la utilización de animales, por ejemplo, los cueros, las pieles, y utilizar este tipo de materialidad, ¿no? Que es a base de plantas. Así que una alternativa que hoy estamos presentando en la Semana de la Moda en Buenos Aires dentro del Designers. Wow. Así que bueno. ¿Dependes de la importación, Ale? ¿Cómo, perdón? ¿Dependes de la importación? Y en estos casos sí, porque todavía, Carlos, acá en este país, en Argentina, todavía no hay producción, que de hecho estamos nosotros investigando para poder empezar a producir a partir de fibras de elementos naturales, de plantas. Se puede hacer, a ver, se puede hacer fibras de lo que sea, en realidad. ¿Estás buscando una integración para atrás? Claro, exacto. La idea es hacer, a ver, la importación es difícil, es difícil, porque aparte tenemos una industria textil local que es muy proteccionista, entonces no es fácil traer textiles afuera, ni siquiera materias primas, pero tenemos un país que podemos, con el suelo que hay y los climas podemos desarrollar a partir de vegetales, se desarrollan lo que llaman los biopolímeros. Los biopolímeros se utilizan luego para este tipo de utilización, no solamente en la moda, sino también, a ver, en la industria automotriz. Hoy, por ejemplo, una marca muy importante de autos italiana está utilizando en sus tapizados cuero a base, ya no a base de animal, sino a base del mosto de la uva, y con una prestación y una tecnología realmente que es fantástica, porque tiene durabilidad, es impermeable, es decir, todo lo que tiene el cuero convencional lo tiene también este cuero. Pero bueno, a ver, el cuero convencional son muchos años ya, esto estamos hablando de la época de las cavernas, que se ha cambiado el cuero, o sea que vaya si no hay experiencia en su durabilidad y todo, esto es muy nuevo, entonces bueno, van a faltar unos años como para poder decir, bueno, vamos a ver si realmente, digamos, funciona y... Eso te iba a preguntar, ¿cómo estás viendo la repercusión en el mercado, en la moda mismo, que estás en un evento importantísimo dentro de la semana de la moda? ¿Cómo ves esa repercusión en la gente, en el mercado, en la moda? La moda es uno de los rubros, la indumentaria es uno de los rubros que realmente está sufriendo los embates, digamos, económicos, son los que más índice, digamos, inflacionario tiene, así todo, bueno, estamos en un momento muy crucial, yo creo que en todo sentido, no en todo rubro, la moda siempre fue algo caro, vestirse en Argentina no es barato. Claro. Uno, a ver, uno realmente cuando hay posibilidad de viajar, también mismo afuera, es otra la conducta también, otra la oferta, otra lo que, a ver, las liquidaciones, los sales, digamos, de aquí, son dibujos al lado de lo que es afuera, ¿no? Claro, claro. Así todo, igual, lo que percibimos es que si bien es algo costoso, moda, digamos, la gente, en todo lo que es entretenimiento, mismo, a ver, espectáculos, salidas, vestimenta, es algo en lo que invierte, porque es como una satisfacción más inmediata, ¿no? Y si ustedes fijan, en estos rubros están siempre los teatros con entradas a localidades agotadas, los restaurantes llenos, y lo que es moda y consumo también. Sí, es gratificación, claro. Sí, es lo bueno que hay para todos. Y lo que es esta moda más alternativa, más de diseño de autor, bueno, la persona que va a pagar algo de esto sabe lo que está pagando. Es una pieza de arte, digamos, que generalmente se hace por pedido y no tenés una, o sea, no te sobrestoqueas, ¿no? Esto justamente lo que entiende la moda ahora es a eso, ¿no? A no sobrestoquearse y a hacerlo justo. Piensen que para hacer una camisa de algodón simplemente se destinan 2.000 litros de agua para una camisa y realmente una enormidad. Haciendo el cálculo te das cuenta que el agua, que es un recurso, si bien lo tenemos, pero que hay que cuidarlo mucho, para hacer una camisa de algodón se destina a eso. Y ni que hablar con la materialidad, ¿no? Y todo lo que se descarta, que no se vende. Claro que bueno. Ale, te agradecemos por este tiempo. Sabemos que estás a full, ¿eh? Sabemos que estás a full. Para nosotros es muy lindo tenerte en el programa. Queremos, para la próxima, queremos que nos hables de la Cumbre Asociación Civil, de estos eventos sustentables, de las jornadas solidarias para donaciones y estos eventos que estás armando vos. Pero bueno, queríamos estar este día especial. Sé que para vos estás dejándolo todo, lo detallista que es este hombre, lo que debe estar sufriendo, que no está supervisando esto en este momento. Pero bueno... No nos olvidemos de Ezequiel, ¿no? No, no. Por favor. Ezequiel, por supuesto. Claro. No lo escuché para nada, ¿no? No, no. En nombre de Ezequiel. Estamos en el Centro Cultural San Martín, que los invitamos a venir, por supuesto, y a las 7 de la tarde, en la avenida, en calle Sarmiento 1. Sí, sí. O uno, y Ezequiel está ya con las modelos, los modelos, preparando todo. Si necesitan algún modelo, estoy cerca, ¿eh? Sabemos que siempre contamos con vos. Ah, me muero. Ah, me muero, me muero. No estás retirado de las pasarelas. ¿No estás retirado, decís? No, no. Ah, bueno. Qué grande, Casés. Gracias, gracias. Qué grande. Ale, bueno, el puntapié inicial de muchas cosas para hacer juntos, ¿eh? Te mando un abrazo grande y gracias. Éxitos, saludos, chau. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Alejandro Viñas, un desarrollador, un emprendedor, un grande.